No hay peor cerdos que el que no quiere escuchar. Cada uno tiene su manía. Tal vez tú seas un poco más cerrada y tal. Tú tienes que hacer un esfuerzo, ¿sabes? De rotar algunas barreras que tú tienes. Lo que tienes que hacer es acogerla un poquito, que es nueva, nunca he estado aquí, y darle un poquito de cariño. Pero intenta integrarte un poquito. Claro, o sea, nosotros lo vamos a hacer porque te integres para que estés a gusto. Ninguno debate en contra mía. La verdad que todos saben que yo tengo la razón. Yo soy una persona súper orgullosa. Yo no pido perdón a nadie. ¿Por qué? Porque yo no tuve la culpa. Yo lo hice en buen pedo. Claro, vale, pero yo no te entendí, ¿me entiendes? Bueno, está bien. Yo creo que una de las grandes reglas para hacer un short es traer toda la buena onda y también tener la piel gruesa. No cualquier pendejadita te puede ofender o hacerte llorar. Por Paula y que se integre. Salute. Y que se quite los cerros. Ay, tú empezas, no brindas con agua. Vaya un poquito. Venga, que me estoy integrando, ¿eh? Que no me gusta el vino tinto. Todo estoy a poder integrarme un poquito. Voy un amantita llano. Divorción. No me llaméis piolín, que no me parezca ese pájaro. ¿Cuántos cabemos en el taxi? Nos íbamos a dar un paseo por góndola. Dos en góndola. ¡Ah, yo soy enamorada! Cuando vi que me montaban otra vez en el taxi, pues dije... Y ahora quiero vivir la experiencia de la góndola. Me tenía que haber ido en la góndola. ¡Oh, qué bonito! La plebe que se vaya el taxi. No sabía yo que ellos dos traen el boda. Se lo merece. Yo prefiero ir con mi amado en la góndola. Tenemos un taxi para toda la perrada y una góndola súper romántica para que nazca esta llama entre E letra y Tadeo. ¡Oh! ¡Beso! 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 Si vuestra góndola es la góndola del amor, pues no sé. Besaros. ¡Besos! ¡Hitad del amor! No quiero bajarme de esta góndola porque de verdad me la estoy pasando muy bien. Casi me estoy enamorando. Ahora sí me da envidia. Me cae de madres que me subiría con cualquiera a la góndola. Yo creo que fue así como una pequeña cerecita en el pastel del momento, ¿no? Toquecito. ¡Plática de chicas! ¿Cómo te fue la góndola con tu enamorado? ¡Oh! Pues bien. La gente que viene, muy cariñoso. No quiero que se vayan. Lo de hoy es lo más top que me ha surgido este verano. Qué chingón que estamos viviendo esto acá, que lo estamos pasando chido. Le dije que me encanta como persona. Pero no, ahorita soy súper feliz que ha venido aquí. Llegó el mexicano con el chile más grande. Cariños, nos vamos de party. Nos vamos de party. Unas vacaciones sin potro no serían vacaciones. Esto va a ser divino. ¡Ten la! ¡Uy! Que todo fluya y nada influya. Cuidado con chachachare, chachachare, porque la verdad prevalece. Más perra que humana. El lobito le gusta a todas. La matadora Italia en su casa, Pepe.